El rey Euristeo quería ver a Hércules lo más lejos posible. Y como su décimo trabajo, el héroe debía robar el ganado del gigante Gerión. El gigante vivía en la mítica isla de Eritrea, cerca de la península ibérica. El viaje fue muy largo, y ningún griego había viajado tan lejos. Hércules navegó durante mucho tiempo, hasta llegar a una gran montaña que separaba el mar Mediterráneo del océano Atlántico. Pero ni siquiera una montaña enorme podría detener al hijo de Zeus. Hércules utilizó todas sus fuerzas para dividir la montaña en dos, y empujó las dos mitades. Así que el héroe conectó el Mediterráneo con el Atlántico, y pudo continuar su viaje. Las dos grandes colinas creadas por el héroe serían conocidas como los Pilares de Hércules, y hoy en día este lugar es conocido como el Estrecho de Gibraltar. Hércules finalmente llega a la isla de Eritrea. Ningún griego se había atrevido a acercarse a los bueyes del hijo gigante de Criasor, ya que Gerión era una criatura horrible que tenía varios cuerpos en uno. El gigante también tenía un perro guardián de dos cabezas, llamado Ortros, que era el hermano de Cerbero. Hércules luchó contra el perro matándolo con su poderoso garrote. Furtivamente, Hércules comenzó a conducir el ganado, pero fue notado por Gerión que se fue para el ataque. La lucha entre Hércules y Gerión fue intensa, y parecía que esta vez Hércules finalmente sería derrotado. Pero el héroe se da cuenta de que la diosa Hera, su gran enemiga, se escondía ayudando al gigante. Hércules dispara una flecha a la diosa, herida, que huye al Olimpo. El semidios saca una de sus flechas empapada con la sangre venenosa de la hidra y la dispara a Gerión. El gigante estaba abatido y ahora Hércules puede finalmente regresar a Grecia liderando los famosos bueyes de Gerión. El gigante estaba abatido y ahora Hércules puede finalmente regresar a Grecia. El gigante estaba abatido y ahora Hércules puede finalmente regresar a Grecia. El gigante estaba abatido y ahora Hércules puede finalmente regresar a Grecia.